¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda con muchísimo gusto. Ophelia, estamos iniciando una semana más. Hoy es 30 de septiembre, el noveno mes de este 2002 y lo iniciamos como todas las noches con un resumen de lo más importante que le tendremos. Acompáñenos. No se trata únicamente de un cambio de programación de una estación. Con la viva intención de recuperar la estación radiofónica de música clásica XLA, se organizó un mitin concierto que desafió con música a los oídos sordos. Y fíjese que contra el viento y la lluvia, los niños cantores de Chalco desafiaron con sus voces a los oídos sordos como protesta contra la desaparición de la XLA, que fuera una de las pocas estaciones de música clásica en la radio mexicana y que desapareció hace ya algunos meses. Por el derecho a escuchar música clásica en la radio, decenas de voces se alzaron en un mitin concierto para exigir a la autoridad la reinstalación de la XCLA. El Comité Nacional de Rescate de XLA hizo muchos intentos de acercarse a las autoridades. Parece que algunas preguntas, algunas solicitudes de información ni siquiera obtuvieron respuesta. No se trata únicamente de un cambio de programación de una estación. Se quita un espacio cultural. La música también es un factor importantísimo en la formación de niños, de jóvenes. Bajo la dirección del maestro Zahuatka, los niños cantores del Valle de Chalco desafiaron la lluvia y el esplendoso tráfico de Bucareli. Regalaron un concierto con varias obras para recordarle a la Secretaría de Gobernación que la música clásica es también un semillero importante para los niños. Nos relaja para empezar, para no ser tan violentos y nos ayuda también. Porque yo cuando una vez escuché música clásica hice mi tarea y te concentras mucho. Por lo que sé, tenía 70 años de... 60, perdón, de presentar música clásica. ¿A ti te gusta la música clásica? Sí, o sea, no soy muy aficionado así, ¿por qué no? Pero sí la llegué a escuchar a Beethoven, Mozart. Desde el 2 de enero de este año, la XLA desapareció del 830 de AM. Dedicada a transmitir música clásica continua, la estación fue sustituida por Estadio W, Emisión Deportiva. Para nosotros ha sido un golpe muy fuerte que hayan quitado la XLA como nuestra estación de la música culta y la hayan puesto en algo tan aberrante como es el fútbol, ¿no? Que para eso están todas las estaciones, de todas las emisoras, de todas las horas del día. Y mientras esperan una respuesta favorable, el Comité Nacional de Rescate de la XLA ya tiene un esquema ciudadano para recuperar esta estación y hacerla rentable. Yo creo que basta con decir esto para que en la mente de todos se reprende la magia de aquellas noches o de aquellas mañanas de nuestra XELA. Por ella y para que ella reliva, estamos aquí. Muchas gracias. Ventana 22, Jacaranda Correa. 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 Ventana 23, Jacaranda Correa.